Ahora, bonasera, Kaylee, la nuestra conferencista. Buenas noches, Kaylee. No sé si ya estás conectada, parece que sí. Si ya estás, apenas te conectas, Kaylee, haznos un saludito para saber si nos escuchas bien. Saludos, saludos, familia, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, Kaylee. Buenas sera, Kaylee. Bienvenuta, bienvenida. Ya llegó nuestra conferencista. Muchas gracias, Kaylee, de estar acá con nosotros. Gracias, Kaylee. Excelente, excelente. Ok. Bien, primero que todo, quisiera presentar a nuestra conferencista esta noche. La presento primero en italiano, luego en español. Ragazzi, prima de tutto, vorrei presentarles la conferencista de esta sera. Ella se llama Kaylee, es una conferencista, ella gira siempre en tantos países, es una grandísima trader. Ella es muy famosa en América Central, sobre todo. Y hoy tenemos el gran honor de haberla aquí con nosotros. Bueno, ahora la presento en español, la presento en español. Bene Per Boy, esa sera, me llamó Kaylee, una grandísima conferencista, una trader, muy conocida, sobre todo en Centroamérica. Veramente una trader de grandes sucesos, que hoy habíamos el gran honor de haberla con hoy. Hoy tenemos el gran honor de tenerla con nosotros. Así que, Kaylee, muchas gracias de este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias, Mau. Estoy muy contenta. Hoy vamos a explicar una de las herramientas que nos ha permitido sacar en las últimas 13 semanas más de 17,000 pips. Ok, hoy es realmente un placer estar aquí con vos. Hoy os vamos a ver una de las aplicaciones, una de las mejores métodas que habíamos para guayar dinero en la academia. Entonces, estamos haciendo veramente tantísimas pips. Ok, quiero contarles, chicos, que tenemos un canal específico que se llama DKEF Harmonix, en este caso abril. Ok, volvemos a contarles que habíamos un canal que se llama DKEF Harmonix. Tenemos a Carlos Flores, es uno de nuestros analistas en Costa Rica, junto con Fabián Morales. Ellos han determinado esta estrategia a tal punto que pueden dar entradas a los socios basándose en la estrategia que hoy les voy a dar. Ok, habíamos de analizatori, personas veramente molto expertas como Carlos y Fabián, que son dei trader profesionisti, donde loro están utilizando la estrategia veramente óptima, pero faremos de avere el óptimo análisis y avere naturalmente óptimo profit con questo tipo de indicadores. Así que la meta del día de hoy es que nosotros conozcamos la estrategia, conozcamos algunos tips en el escáner armónico para que ustedes puedan dominar esta información. Así que bueno, vamos a comenzar literalmente desde cero. Sé que hay socios aquí nuevos y quiero que conozcan esta herramienta totalmente desde cero. Quindi cominciaremos proprio da cero, da cero. Sappiamo che abbiamo già dei socii che già sanno utilizzarlo molto bene, però qua insegnaremo proprio da capo come si utilizza questo. Ok, así que mi recomendación es que cualquier duda la coloques en el chat. Yo la voy a estar viendo en tiempo real para que tú puedas consultar lo que necesites aclarar de momento. Ok, qualunque duda voi avete, vi chiediamo cortesemente, scrivere in la chat, fare qualunque domanda voi avete, scrivete in la chat e noi vi respondiamo alla fine della conferenza. Recordar che questa è una herramienta che sta incluida in il paquete basico che avete adquire. Quindi, possono ingresare direttamente da l'academia o ingresare direttamente con questa direzione che vedo qui in la parte superior. Uno dei analizzatori di mercato che abbiamo con il vostro paquete basico della accademia, quindi è compreso, potete anche andare sul sito direttamente e aprirlo direttamente da lì. Ok, qui tu vas a registrarti con tus dati di IML. Tu simplemente ingresas qui per registrarti. Quasi, semplicemente voi mettete i dati con il quale ingresate a la vostra accademia, quindi nickman e password, e automatticamente potete già iniziare a avere il scanner. Ok, oggi voy a dar dos tipi di tips. Il primo è per le persone che vanno operare più a corto plazo, è a dire, occupano ganancias più piccoli, sono più limitate di tempo. Esa è la prima strategia. La seconda strategia è per gli altri che vogliono riconoscere molta quantità di pips, e tal vez non vogliono estresarsi tanto di stare molto tempo conectati all'inizio in sua computazione. Bene, oggi andremo a spiegare il primo metodo, quindi il metodo per le persone che vogliono operare a corto termine, quindi le persone che fanno scalping. E poi c'è anche il secondo metodo, le persone che vogliono fare entrate, diciamo che durano un giorno, due giorni, quello è anche un altro metodo che vogliono fare tantissimi pips, però oggi vi insegneremo la parte, la prima parte che vogliono fare scalping, quindi entrate e uscite molto corte. Les aseguro che a voi dominar questo tipo di software, voi potete avere un cajero automattico, questo le va a dar molto, molto, molto dinero, di verità. Vi assicuro che se voi imparate a guidare molto bene questo software, avrete literalmente un bancomat nelle vostre tasche, perché questo veramente ha fatto guadagnare tantissimi tipi. Allora, in la parte inferiore, in questo segmento che vedete qui, è dove si trovano i brokers. Nella parte sinistra inferiore, dove vedete qua, qua si trovano i brokers, cioè le vostre banche digitali. Realmente non importa se tu stai revisando un patrón e tu broker è un altro, lo unico che va a cambiare è un pocchi punti nel prezio di entrare, così che a questo non le va a tomar demasiado importanza. Non importa in quale broker voi schegliate, quello che importa è il padrone che voi andate a vedere, perché cambia veramente pocchi punti in base al broker, quindi non vi preoccupate per il broker. Ok, il primo punto è che i patroni sono visti o scaneati da temporalità di 15 minuti a temporalità di una ora, 4 ore, un giorno. Vengono scaneati diverse temporalità di tren, di patroni armonici, da M15, H1, H4 e così via anche daily. Quindi voi potete scegliere se potete operare a corto termino o a lungo. Ok, si vamos a operare a un corto plazo, les voy a dar il siguiente tip. Tienen che revisare che la temporalità che stanno osservando, per esempio, in M15, anche se encuentre in H1 o H4. Es decir, la temporalità che si encuentre in corto plazo anche deve essere in lungo plazzo, sotto il mismo patrón, per che puoi darvi una confirmazione. Ok, adesso vi darò un tip che vi sarà molto utile. Quando voi andrete a vedere in MQuindici, un patrone armónico, andate a controllare che ci sia anche in H1 e in H4. Questo vi dà molto più conferma e molta più sicurezza. Ok, in questo momento buscare, aca tal vez in tempo real alguno, por esempio, l'Augen. Ok, adesso andremo a cercare un armonico scanner per darvi come esempio. Sto cercando dove trovare in tutte due temporità, lo stesso patrone armónico. Ok, per esempio, qui abbiamo il EuroGVP. E, ad esempio, questo padrone capiamo che è una compra perché? Perché abbiamo il punto D sotto, quindi vuol dire che ci sta indicando una compra. Ok, se nos vamos a las temporalidades altas, per esempio la di H1 e H4, busco il EuroGVP, me doy cuenta che anche in la temporalità di una ora va a la compra. Se andiamo nella temporalità più alta, ad esempio H4, andiamo a vedere se altrettanto il punto D è giù, quindi ci sta dando una compra. In effetti anche qua ci sta dando una compra. Quindi questa è un'ottima che già conferma. Ora, questo è per le persone che vogliono operare in M15. Hoi mi vorrei a enfocare in come sacare la maggior quantità di PIPs. Asi che io mi vorrei a enfocare il giorno di oggi in le temporità altas, preferibilmente H1 e H4. Allora, adesso andremo a spiegare per le persone che operano soprattutto in temporalità tipo H4 e H1. Ok, che sono cose che io observo per poter operare? Primeramente, lo che le ho cominciato, la temporalità. Secondo, vedo che sono patroni di buon corpo, è dicer, grandi, che si stanno formando, che abbiano buona forma. Lo vedo? Noi, la prima cosa, andiamo a vedere patroni che sia non grandi, che abbiano tanta forma. Vedete come questo, che non sia non piccolini, ma sia non grandi. Questo mi va a dar una confirmazione di che abbiano sufficiente liquidezza nel mercato, di che abbiano sufficiente volatilità per io poter operare e cazare esos 100 pips, 200 pips, ma pips che non sono solo 20. Questo mi da molta tranquillità perché mi sta dicendo che il mercato ha molta liquidezza, quindi il patrone è molto grande, molto ampio. E così andiamo a cercare molti pips. Les voy a ricordare che hai diversi tipi di patroni. Questo è un patrone armonico. Lo che ha fatto questo software è detectare questo tipo di strutture nel mercato e notificare. Es decir, lo arman un patrone come questo. A Rivolio fare capire che in pratica il patrone, che cosa fa? Va a darci l'entrata giusti quando entrare, quando uscire, che addirittura è profe di stop loss. Quindi questo che ci fa? De questa maniera, in l'Academia di Marquez Life, ustedes van a poter notar come existen distintos patroni. Existe il crab, il butterfly, il shark, altro tipo di patroni che sono enfocati nel tipo di figura. Ad esempio ci sono anche diversi tipi di patroni, come il crab, il diversi, il shark, eccetera. Ogni patrone fa una figura comunque diversa. Ok, vorrei a cercare di un patrone che già si abbia realizzato, che già si abbia formato, per darvi esempi delle confirmazioni. Adesso andremo a vedere un patrone che si abbia creato, così andiamo a dare un esempio e capite la configurazione che si crea. Il patrone armonico, per si solo, già può avere un 80% a 90% di rentabilità. Però se noi incluiamo un analisi, possiamo arrivare al 90% al 95%. Il patrone armonico di solito ha anche l'80%, addirittura anche il 90% di probabilità di una entrata positiva. Però se noi andiamo a fare degli analisi, possiamo arrivare addirittura anche il 95% di probabilità che il trend vada in profit. Ok, vamos a empezar. No, no hay uno muy bien formato. Empezare con uno, no importa, desde cero. Ok, adesso andremo a fare vedere uno, cominciamo già da cero. Vamos a observar cosas específicas como la siguiente. ¿Qué nos fijamos nosotros para saber si es un buen patrón? O sea, que si vale la pena analizarlo. Ok, lo primero que observamos, por ejemplo, es saber que del precio de entrada al Take Profit 1 haya un mínimo, mínimo, mínimo 30 pips. La prima cosa que andiamo a controlar è che era il prezzo di entrata al Take Profit 1 che sia un minimo 30 pips. Pueden hacerlo con questa reglita che ven qui, che dice Measure. Pueden tomar la reglita. Van desde il prezzo di entrata al Take Profit 1. Lo ven? Allí tenemos. Perdonami, potete controllare con questo righello, con questo misuratore, quello che abbiamo preso qua, lo mettete al punto D fino a dove c'è il Take Profit 1 e lì vi appare quanti pips ci sono. Così controllate se questo primo tip è positivo. En este caso, tenemos más de 53 pips, por lo tanto, podemos tomar ese patrón. En questo caso, abbiamo più di 53 pips, quindi possiamo prendere questo padrone. Recuerden che come stiamo vedendo temporalità alti, noi stiamo vedendo per molto, incluso più del TP3. Ricordate che come stiamo vedendo le temporità alte, possiamo arrivare a molti più pips, ad esempio, anche addirittura più del Take Profit 3. Incluso qua potremmo potremmo ganar hasta 128 pips. Addirittura qua potremmo arrivare anche 128 pips. Ok. Il siguiente punto che vamos a observare è la divergenza. Quanti a qua sapendo lo che è una divergenza? Il secondo punto che andremo a vedere è la divergenza. Escrivete in la chat quanti di voi sapete che cosa è la divergenza? Uno, 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 Luca. Uno, Lorenzo, uno. Bueno, bastanti. In tanti sapete cosa è la divergenza. Muy bene. Ok. Igual oggi vamos a enseñarles come trazar esa divergenza. Ok? Igual adesso andremo a enseñarvi come tracciare questa divergenza. Pueden irse a questa parte dove hai un trendline e seleccionar vertical. Puoi andare dove c'è questa parte e seleccionare la trendline verticale. Prendete verticale. Van a poner uno exactamente en el punto X. Andate a meter el primo punto en el punto X. Voy a cambiarle el color para que lo vean más bonito. Pado a cambiar el color e così lo vedete più bene. Ok. Vamos a marcar nuevamente una linea en el punto D. Andiamo a marcar de nuovo una linea en el punto D. Y abajo en el RCI vamos a hacer exactamente lo mismo. e qua sotto nel RCI andiamo a fare la stessa cosa. Ahora, esto lo hacemos obviamente al inicio ya después tú vas a desarrollar mucha capacidad visual y va a llegar un punto en el que tú ya esto lo puedes ver a simple vista. Questo naturalmente lo faremo solamente al inicio poi dopo piano piano voi svilupparete a occhio e capirete quando c'è una divergencia. Ahora, vamos a seleccionar aquí una linea de tendencia del trendline y vamos a marcar desde lo último que se dio del punto X hasta el punto D. Ah, de eso andremo a marcar del punto X al punto D. Ok, déjenme incorregir esto. Quindi andiamo proprio a trachare e a fare una riga del punto X al punto D per controlar esi che una divergencia. En el RCI vamos a hacer exactamente lo mismo. Donde acabo aquí este puntito que estamos marcando y nos vamos a dirigir hacia el punto último donde se marcó en nuestro patrón. En el RCI andremo a fare la stessa cosa quindi andremo a mettere la riga la trendline da el puntino del inicio come sopra en la zona del X e andremo altrettanto a metterlo en la zona D pero del RCI quindi qua sotto. Por lo general para explicarles un poco lo que se da en la divergencia es cuando este tipo de líneas que trazamos se cruzan es decir una puede tener una tendencia bajista y otra puede tener una tendencia lineal o tendencia alcista. Cuando c'è una divergencia cuando questi due punti se incrochan o cioè cuando la línea que abbiamo fatto del mercato ad esempio in questo caso va giù e l'altra invece en el RSI o en el indicatore ci da o orizontale oppure verso l'altra parte al contrario quindi no giù verso su. en este caso si lo vemos así aquí habría una divergencia hay una tendencia alcista versus una tendencia bajista. Ad esempio en questo caso andremo avere una tendenza alcista verso el caso del indicatore una de una ribasista. Ok por ejemplo si ustedes ven si yo digamos en este caso pues comparar estas líneas podría haber una divergencia pero muy osea no una divergencia tan marcada. Ad esempio si andiamo a vedere qua abbiamo una divergencia pero no così marcata con un proprio ben chiara. Ok sin embargo sin embargo aunque no haya divergencia tú también puedes analizar este gráfico pero cuando hay divergencia tienes todavía una confirmación más fuerte de que va a ser un buen trade. Ad esempio en questo caso como vedete non è proprio chiara divergencia pero aunque se no c'è la divergencia comunque podete analizar el trend pero si c'è una divergencia è un punto en più a favore. Por favor me escriben en el chat si entendieron bien esta parte si podrían ustedes más adelante trazarlo solos. Per favore escríbete en la chat se avete capito bene con esta parte se possiamo mandar avanti oppure se volete que ripetiamo qualcosa. Como ven aquí ya podemos ver más marcados estos puntos. come podete vedere qua più marcati questi punti. Si tutto chiaro claro dicen que claro que claro que si. Perfecto. Ahora vamos con otras de las de los puntos que a mí más me gustan. Es muy importante que acá el RCI lo dejemos así como está. Adesso andiamo a vedere el próximo paso el próximo punto que andremo espiegare adesso el RCI lo lasciamo così come. Pero pero vamos a agregar unos indicadores lo ven en esta partecita aquí vamos a poner indicadores. Adesso andiamo aggiungere altri indicatori quindi andate qua sopra dove vi ho fatto vedere e andiamo ad aggiungere un altro indicatore. El primero se llama EMA. Ecco el primo si chiama EMA. Y el segundo se llama MA. E il secondo si chiama MA. Ya estos indicadores se agregaron pero vamos a cambiar la configuración. Ya questi indicatori si sono aggiunti adesso andiamo qua dove sto indicando per cambiare la configuración. No se si logran ver esta per quita que dice format acá pueden riuscite a vedere qua dove vi ho appena indicato e lì andate a cliccare per modificare l'indicatore. Lo vamos a modificar a 13 Andiamo a modificarlo a 13 Y le vamos a poner un color como verde Andiamo meter el colore verde esperanza La MA igual vamos a cambiar la configuración La MA andiamo altrettanto a cambiar la configurazione Aquí en length le vamos a poner 5 Le andiamo a meter en length andiamo a meter 5 Y podemos ponerla como negro Possiamo meterlo nero sabache Ok Voy a hacerlas más gruesas para verlas mejor Andiamo a darle un pochettino più grosso per venderle meglio Ok De momento lo vamos a dejar así Esos son nuestros nuevos indicadores Cuántos de acá han estudiado en la academia sienten que lo dominan bien lo que nosotros llamamos líneas de tendencia Cuántos de voi avete estudiato en l'academy e sapete usare bene le trendline quindi line di tendenza Les voy a explicar en el caso del patrón armónico cómo pueden ustedes trazar una línea de tendenza La línea de tendenza que vamos a trazar está determinada del punto C al punto D Así que aquí lo marcamos trendline vamos a ver el segundo pico más alto después del punto C es decir este andiamo a prendere el segundo punto più alto dopo el punto C lo vedete y vamos a tracciar donde vuelva a tocar hasta en dos o tres puntos andiamo a tracciare la trendline dove va a tocare due o tre punti como ok voy a cambiar de color esto mau a eso cambiamos colore con si lo vediamo medio ok como ven acá tocó una vez dos veces tres veces eso es una línea de tendencia como vedete qua ha tocado una volta due volte tre volte questo è una linea di tendenza si ustedes observan una gran confirmación en el patrón armónico es cuando o sea yo puedo esta linea la puedo continuar no importa yo puedo continuar con esta linea yo puedo continuar esa linea para marcar mi tendencia y cuando rompa esa tendencia significa que ese patrón a lo largo va subir más Es posible que haga movimientos como este y donde rompe ahí es donde nosotros entramos Si ven algunas veces puede romper incluso ya casi llegando al Take Profit 1 pero recuerden que nosotros vamos por muchos Take Profit hacia arriba Vamos a encontrar el siguiente punto que se llama las zonas de liquidez Según la academia en lo que nosotros estudiamos las zonas de liquidez es donde hay mayor acumulación de dinero en este caso vamos a ver soportes y resistencias Ok En este caso digamos tú puedes encontrar en un patrón armónico muchísimos soportes y resistencias puedes revisar puedes hacer back testing pero es muy importante ver dónde se mueve la mayor cantidad de dinero en un patrón armónico puedes encontrar varios soportes resistencias pero pero muy importante que trovate la zona más fuerte donde hay más dinero y más liquidez si si ven esta que estoy trazando aquí hay liquidez aquí hay liquidez cercana cuesta que estoy trachando en este momento cuá es liquidez pueden incluso irse a temporalidades más altas bueno ahorita no me está cargando muy bien la data seguro por el zoom pero es posible que si yo empiezo a observar acá donde él está marcando el patrón es porque él está encontrando una liquidez alta ad esempio possiamo anche andare en una temporalità più alta en questo caso siamo andati en H4 y vedete dove ha tocado diversos porque sotto y ha tocado muchas veces el patrón armonico es muy fuerte mucha liquididad en esta zona si pueden ver esta que marcamos acá hizo un rebote y acá fue donde lo rompió pero está esperando el rebote como ve aquí ha tocado ha tocado ha tocado y en esta zona es donde ha tocado y está esperando que retorne en su para entrar y para la entrada vamos a cambiar la temporalidad andiamo a cambiar la temporalidad nuevamente a una hora de nuevo andiamo en H4 H1 H1 perdón es posible que marcando mi zona y vean aproximadamente donde él puede romper tendencia y donde hay gran liquidez acá guardate qua donde habíamos marcato la linea de tendencia estamos guardando que c'è la zona de porto e c'è anche la trendline así que me encantaría que le demos seguimiento a este patrón porque es probable que haga movimientos tipo este y aquí sea donde nosotros podamos entrar ahora si te cuesta ver esta parte de la zona de liquidez si te cuesta ver un poco lo de la tendencia te voy a dar el gatillo para que tú entres de la mejor manera ahora se hay dificultad a capir dónde son las zonas donde hay más liquidez o hay dificultad a encontrar las zonas en line ahora voy a ver el punto donde andate a sparar y donde trovate un tip que puede ayudar mucho vamos a ver el gran gatillo que se llama la confirmación final del cruce de las emas a de eso andremo vedere el punto lo que llamo propio el esparo en soma cuando uno esparo la pistola el punto justo que si llama el encroche de lema ok voy a hacer un tipo de back testing porque acá todavía no vamos a ver el cruce de las emas como ven no hay mucho movimiento ahorita en el acción pero les voy a mostrar cómo se maneja el cruce de las emas ok en este momento este patrón no es pronto entonces no se está viendo esto que quiero ver pero comunque lo explico cuando andremo a hacerlo con el encrocho de lema el cruce de la ema vamos a suponer como como en este ejemplo aquí lo que fue esta subida de esta divisa aquí cuando lo que es la de 5 cruza la de 13 o sea la negra está sobre la verde vean como esto empezó a subir cuando la de 5 encrocha la de 13 que la nera encrocha la verde es fascinante porque si vemos en este ejemplo justo aquí fue donde se cruzaron es fascinante porque cuando ha comenzado a salir el tren el propio lido es encrochado y siempre que la línea negra se mantuvo encima de la verde estuvo creciendo o sea subiendo la divisa y siempre que la línea negra es rimasta sopra la línea verde el tren ha continuado a salir volviendo el patrón armónico una vez que rompe la tendencia y hay cruce de emas ese es el momento más claro donde tú puedes entrar con todo el mercado una volta en el caso del patrone cuando ha superado la trendline ha superado aunque el soporte cual el momento justo que se encrocha no le due ema el li possiamo entrare entonces esta es la razón por la que en la venta es al contrario aquí cruzó cuando la verde estaba por encima de la negra entonces bajó todo este movimiento guardate en el caso de un cel cual ha encrochado la línea verde ha encrochado la negra y guardate apenas fatto el encrocho subito el trend ha cominciato a y en este caso chicos también les enseño en el caso del grupo que les mostraba en telegram esas son las confirmaciones que se buscan cuando se está viendo un patrón por eso te dice Número uno esperar que el armónico se termine de formar es decir que por lo menos llegue a sus puntos de entrada Número uno esperar ruptura de línea de tendencia que en este caso se cruzó una hacia acá donde hay mayor bueno obviamente acá tuvimos que marcar una pero acá él luego marca otra y donde está esperando él una ruptura Quindy el otro punto que debes guardar es esperar la rotura de la trendline esperar el cruce de emas y finalmente tener paciencia y finalmente portar paciencia así que chicos con estas confirmaciones estoy segura que ustedes le pueden sacar mucho dinero al mercado Quindy ragazzi sono sicuro que con cueste con ferme voi podrete tirare fuori molti molti pips en el mercado si ustedes se ponen a ver esto simplemente cuestión de práctica ustedes lo pueden hacer haciendo mucha mucha práctica revisando los patrones y poder continuar realizando este tipo de confirmaciones si voi volete practicar en questo sistema dovete semplicemente fare molta molta práctica en modo que capite bene come utilizare questi patrón me encanta acabo de encontrar un patrón que cumplió como ustedes se ponen a ver este patrón se fue más allá del TP3 lo ve guardate si les parece les doy un ejemplo de lo que fue la confirmación de este patrón les gustaría es una domanda ragazzi vi piacerebbe que kelly vi faccia un esempio de un tren que vi ha dato la confirmazione vamos a ver que nos dice el público vediamo cosa dice el público se vuole oppure no ok excelente veanlo de esta manera bueno es un patrón que estaba en H4 o sea me da mucha confirmación segundo era un patrón grande amplio lo ven está muy bien formado si yo hubiese revisado del punto de entrada al TP1 aquí habían 70 pips o sea bueno podemos revisar si hubo divergencia acá ahorita no voy a cruzar las líneas verticales porque ya les expliqué cómo hacerlo para que practiquen ok eso controliamo se c'è una divergenza en el caso mío yo ormai o ya occhio quindi no bisogno de tracciar de line pero mano a mano voy prenderete aunque voy occhio e capirete si c'è una divergenza pure no c'è una domanda de una lieva que me quiere hay una pregunta de una alumna que me pregunta la divergencia la mira solamente en el RCI y en el precio naturalmente del mercado si correcto sin embargo no vean que por ejemplo en este caso no hubo divergencia o sea no siempre hay divergencia no es un punto determinante pero si la hay es posible que sea todavía más seguro entrar en el patrón ok ad esempio no c'è divergenza per que vedete el precio del mercato e y el precio del RCI e sempre y quindi no c'è una divergenza pero questo ci dice che no sempre deve essere una divergenza se c'è divergenza e una conferma en più ahora vamos a ver lo que era la línea de tendenza adesso andremo a vedere que cosa è la línea di tendenza recuerden el punto más alto después del punto C recordatevi que debe ser el punto più alto dopo el punto C tocó un punto dos puntos tres puntos esta fue nuestra tendenza a tocato un punto due punti tre punti cuida cuida una última línea de tendenza aquí fue donde se hizo la ruptura de tendenza cua molto que la línea de tendenza ahora che una alumna que nos pregunta si el RCI solo es ese lo usas para la divergencia si nada más no lo uso para nada más hay una demanda de una lieva que quiere ser RCI y lo que utiliza para notar la divergencia y que le confirma si solo eso y vean qué fascinante automáticamente después de romper tendencia cruza de emas guardate que 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 fascinante apenas rompe la línea de tendenza che lo encrocho de emas ok entonces aquí automáticamente tú hubieses hecho esta compra hubieses ganado esto aquí hubieses tenido un retroceso y si acaso entraste tarde aquí hubieses podido volver a entrar porque nuevamente cruce de emas y mira todo lo que subió guardate que fascinante ha subito superado la línea de trendline ha encrochado le emas e inmediatamente guardate tutta quella salita que ha fatto y addirittura qua habré podido di nuevo orientare e perché c'è stato di nuevo un encrocho de emas yo hubiese hecho una entrada aquí automaticamente después de la ruptura y hubiese hecho otra entrada en este cruce de emas nuevamente yo hubiese fatto una entrata cual así que si hubieses entrado aquí esto hubiese bajado aquí hubieses caído nuevamente el punto de entrada pero no hubiera sido a volver a subir ok y les voy a mostrar todo este trade nosotros de hecho lo ganamos se compartió por el canal questo tren pensate stato un tren que habíamos condiviso en el canal guardate questo ok le puedo hacerte una pregunta que porque tengo acá dos alumnos conmigo y me hacen preguntas a la oreja y estas preguntas pueden ser muy útiles para todos los chicos están preguntando que donde usas el stop loss y el take profit ok el stop loss coloco el mismo que viene en el scanner y chico 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 un paio de alumna que me stanno facendo le domande all'orecchio y yo tento siempre de responde a domande que possono serán muy útiles para vos mi han apenas chiesto dove Kaylee mete el stop loss y el take profit y dice que mete lo que c'è l'armonic scan que si vedete a destra c'è escrito stop y que el stop algunas veces dejo el take profit digamos si estoy entrando muy cerca al take profit 1 a veces lo coloco a veces no depende que tan cerca esté pero puedo colocar el 1 el 2 y el 3 tal como está en el scanner sin embargo hoy les voy a dar un tip todavía más fuerte voy podete metere e cherte análisis que fa en take profit 1 altre en 2 y 3 yo espesísimo faccio tutti 3 take profit y adesso voy a dar un tip que puede ayudar tantísimo para ver mucho più resultados tú puedes dejar un take profit abierto y estar atento hasta que vuelvas a encontrar un cruce de emas por ejemplo aquí hubiese cerrado una operación voy podete continuar y lasciar el tren aperto fin que no trovate un encrocho de emas como en este caso en este caso si lo hubieses hecho de esa manera hubieses ganado desde acá que entraste hasta el cruce de emas aquí te hubieses ganado aproximadamente 135 pips además si hubieses llegado hasta el final del trade bueno obviamente hubieses ganado muchísimo más cantidad de pips en questo caso se voy a brestis seguito que uso el tren cuando chistato el encrocho del EMA habría faltó addir 135 pips pero si habría continuado naturalmente habría ganado mucho de pips hay que saber chicos que hay trades en el caso del cruce de las que dan tan buenas confirmaciones que tú puedes continuar haciendo reentradas en el trade verdad pensate que en los armonía y escáner hay diversos patrones que dan diversos encrocios de EMA entonces nos dan realmente de ottenas entradas entonces basta que ve guardate estos tips que les han dado que serán muy útiles para tener más confirmaciones hay unos casos donde ya vemos de hecho donde se hace un nuevo cruce ahí puede ser una buena opción para cerrar si son altres casi que cuando hay un encrocho un encrocho muy claro hay un caso de el trend porque algunas veces ven que vuelven a caer como en consolidaciones y a veces ya el cruce de EMA ya nos dio la seguridad suficiente como para dejar el Bueno chicos eso sería como ven no es nada complicado es simplemente tener paciencia de analizar de repetir nuestros análisis de hacer back testing y les aseguro que con la práctica ustedes van a ganar muchísimos muchísimos pips No sé si tienen una duda adicional chicos ya estamos llegando al final de la sesión No se hay dudas en especial que velochísimamente en la chat porque estamos ya arribando a la sesión Recuerden que no hay como operar en la sesión de Nueva York London son las mejores sesiones Recordate de operar en las sesiones de London de Londra y de New York porque son las mejores sesiones operar Si hay una pregunta ¿Quieres controlar todos los armónicos o tenemos que nosotros verlos? Ok Cuando nosotros vemos en el canal que hay una posibilidad de un patrón que se armó tú puedes ir y analizarlo preferiblemente ir y analizarlo tú por tu cuenta ¿verdad? Para que puedas tener con mayor claridad la información aparte eso lo que te va permitir mejorar Allora Allora ragazzi Kelly risponde a la domanda que hanno fatto en la chat una persona pregunta Antonio e Antonio chiede se siamo noi a analizare tutti gli armoni scanner oppure sono gli allievi che devono vederli Allora praticamente abbiamo un canale di segnali dove tutti i giorni gli analizatori che sono degli esperti nel nostro team i migliori loro mandano le foto al canale con l'análisi già analizzato però voi comunque fate i controlli perché è lì dove voi imparate analizzare con la vostra testa perché l'academia ci insegna a essere independenti a non affittare il vostro cerebelo sino a essere independenti traders exactamente bueno chicos la verdad muchísimas gracias a todos por participar les cuento que podemos hacer después nuevamente una sesión como de análisis de los patrones que mejor se armaron o de los que tenemos que esperar confirmación para entrar así vamos poco a poco practicando me encantaría que en la próxima sesión si me cuenten cómo les fue que analizaron las dudas que tienen bene ragazzi allora espero que avete capito bene comunque adesso noi faremo sempre espeso conferenze diversas sempre analizando dei patroni sempre con análisis diversas y con altri sistemi de la academia per faremo e capite sempre tutte le cose que noi facciamo perfecto mao gracias ok quindi ragazzi es que achate uno se avete capito la conferenza si vete achuto oñi uno que meterete es un aplauso per kelly estaba diciendo a kelly que denles un aplauso con un uno mientras más unos meten quiere decir que es un aplauso de más de kelly o un abrazo con mucho afecto así que ragazzi datele tanti uno a kelly per salutarla en tanto lady sta metendo su instagram el instagram de kelly e questo que sta metendo en questo momento en el desktop quindi seguitela en instagram gracias gracias chicos buenísimo vamos con todo muy muy agradecida gracias ragazzi gracias mille adesso paro un atimo en español con kelly la ringrazio kelly muchas muchas gracias de verdad de tu tiempo de tu tiempo de verdad hoy has enseñado una cosa muy importante a los alumnos es muy tiene mucho valor para ellos porque la chat que ustedes tienen que tenemos donde mandan todos los días análisis mandan la foto del sky en armónico es una cosa maravillosa ahora ellos pueden aprovecharla y utilizarla todos los días así que gracias de corazón bueno chicos bye bye bueno chicos vi abbraccio fortísimo grazie espero que habéis capito todo ci vediamo domani puntualissimi alle ore 21 tramite zoom mandaremos el link 10 minuti prima invitate a tutti gli amici que vogliono capire como imparar a hacer trading y como hacer los primer pas ok ci vediamo domani alle 21 y domenica ci vediamo tutti al vivo a mangiar tutti insieme